Tengo que marcharme Dejo mi corazón aquí contigo Para que te acompañe vida mía Y cuando regrese preciosa Quimera Quiero estar a tu lado noche y día Quedarme ahora contigo yo quisiera Y olvidarme del mundo entre tus brazos Con cariño besar piel de seda Darte mi vida pedazo a pedazo Y es que eres tú mi vida lo que más quiero Eres mi luz, mi gloria, mi lucero Eres la que me espera y con quien quisiera Por siempre estar hasta cuando Dios lo quiera Es tan grande este amor Que me llegaste al alma Me produce un dolor que solo, solo tu beso calma Es tan grande este amor Que me llegaste al alma Me produce un dolor que solo, solo tu beso calma Música 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 Quédate conmigo amor 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 Música 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 Música